Un cordial saludo a todos los habitantes de la región. Desde la Unidad Básica de Incorporación del Magdalena Medio, queremos extender la invitación a todos los hombres entre 18 y 23 años para que se animen a prestar servicio militar como auxiliares de policía, prestando un servicio a sus comunidades. Para mayor información de estas convocatorias pueden ingresar a nuestras redes sociales en Facebook como Policía Nacional de Colombia y en Twitter como arroba Policía de MAM. También nos pueden llamar a los teléfonos 315-697-3406 o 321-261-0775. Únete, vive, construye. Policía Nacional, somos uno, somos todos.